¡De rodillas! ¡Tienes tres segundos para obedecer! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Si querían que volviera, solo tenían que pedírmelo. Un dispositivo que controla todos los satélites militares del mundo. Cayó en manos de cuatro hombres muy peligrosos. Necesitamos a alguien que se mueva como ellos. Que se lee como ellos. Es hora de ser patriota. Ya no hay más patriotas. Solo rebeldes y tiranos. ¿Y tú qué eres? Soy triple X. Te voy a presentar a tu equipo. Aquí viene el mejor cliente de Red Bull. Unos payasos no me cuidarán la espalda. ¿En quién confiarías? ¿En los buenos? ¿En los extremos? Y en Los Dementes. ¡Sujétate! Con ese equipo sí trabajaré. Aquí vamos. ¡Qué bien! Se ve que sabes lo que haces ahí abajo. Sí, eso dijo ella. ¡Guau! Se rumora que esos fantasmas son un grave problema. No sabes lo que estás enfrentando. No sé lo que estás buscando, pero no lo encontrarás. ¿Entonces no me harás el desayuno por la mañana? Estamos dispuestos a morir para mantener el mundo seguro. ¿Qué me dices tú, vivo para esto? Somos del mismo equipo, ¿no? ¿Lista para divertirte? Yo abajo. Yo arriba. Déjame resumírtelo. Dales una paliza. Conquista a la chica. E intenta verte cool mientras lo haces. ¡Qué bien se siente estar de vuelta!